¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Cómo estáis? Me presento, soy NerdDraker13 y esta vez estamos en un nuevo unboxing. Sí, a este paso, un unboxing por semana, macho, porque llevamos un historial de casi tres unboxings. Bueno, quitando que ya hemos acabado el mes de abril, ya estamos en mayo, llevamos casi tres unboxings seguidos. Cada semana, obviamente. Pues como estáis viendo en el título, es el unboxing de Fallout 4. Un juego, un juegazo, mejor dicho, que lo quería tener desde Navidad. Pero como ya sabéis, no he tenido la oportunidad y pues no me lo he comprado en Game, no me lo he comprado en Mediamar, no me lo he comprado en Word en ningún lado. Ha sido por Wallapop, otra vez por Wallapop, ha sido por 30€, 30€ y la verdad que joder, está súper nuevo. No tiene, o sea, yo soy muy tiquismiquis a la hora de ver los juegos, que si tienen un bollo a la carcasa a lo mejor me lo pienso y todo esto. Pero es que está completamente bien cuidado el chaval, muy majo, la verdad que genial. Y el trato, pues, de primera, ¿no? Entonces, pues, me sorprendió mucho, porque hay mucha gente en Wallapop que la gente, o sea, espérate que se me lo está viendo oscuro, vale. Me sorprende mucho porque la gente de los juegos de segunda mano los trata súper mal, que si tienen bollo a las carcasas, que si le han cambiado la carcasa por una de Play 3. Que una vez me pasó, no me lo compré, pero me pasó. Y, pues, la gente, algunos juegos de segunda mano los trata súper mal, pero bueno, está completamente bien. O sea, aquí lo tenéis, está perfectamente, o sea, increíble, increíble, ¿vale? Así que nada, vamos a proceder con el unboxing, si no me, si no me quedo negro, a ver, un momento, de todas maneras le subiré un poquito el brillo en la edición. Vale, muy bien, vamos a proceder con el unboxing, abrimos el juego, a ver que nos encontramos. Vale, estoy viendo ahí en la pantallita muchas cositas. Muy bien. Ok. Muy bien. Vale, me estoy dando cuenta de una cosa. Vale. Ahora os lo digo. Vamos a sacar la guía de supervivencia. Supervivencia en guía. Vale, sí, lo típico, ¿no? Lo típico, aquí está. Los controles, todo, todo, todo. Perfecto. Season Pass. Vale. Sí. Esto, a ver si no se ve oscuro, vale. Si se ve oscuro, lo subiré en la edición, donde más brillo. Aquí está el Season Pass, si enfoca, que no enfoca, ahora no llega a la puta hora de enfocar. A ver, ahora sí. Vale, muy bien. Aquí está el Season Pass. Hostia, ¿y esto? Un momento, a ver. Esto no sé lo que es. Un momentito. A ver, eh. A ver que no me lo cargue porque me conozco. Y muy bien, me conozco. Vale, esto yo creo que es así. No lo sé. A ver. Vale, sí. Perfecto. Un momento. Vale, pues tenemos esto. A ver si lo enfoca. Un momento. No sé si enfocará. Es como... O sea, el Pit Boy. Vale, sí. Perfecto. Aquí nos dice... Inteligencia, agilidad, suerte, carisma, fuerza, percepción. Está en inglés. No sé si esto de verdad. O sea, mi plan en el juego es... Está completo en inglés, pero me da igual el juego en inglés que en español. Me importa una mierda. Básicamente. Pero bueno. No lo sé. El juego la verdad que está muy guapo. Se me está acabando la batería, por cierto. Me está dando por culo esto. Y no me enfoca. Enfócame. Cámara. Ahora. Ahora. Por fin. Pues aquí estaba. Seguro que te cojas, pues tendrás estas cosillas o no. O sea, que podrás matar más. Todo esto. Una guía. Y aquí pues tenemos... La carcasa. Tenemos... La contraportada. Lo que viene adentro. El disco. Es que se me está acabando la batería y tengo que acabar rápido. El disco de Fallout 4. Perfecto. Muy bien. Y esto es lo que viene por aquí. Perfecto. Pues nada, voy a guardar las cosas. Un momento. Lo guardo todo. Vale, de todas maneras yo creo que es así que vienen en inglés. Pero tampoco es tan complicado entenderlo. Que da igual que es el cabrón. Pero si le tiene que traducir mi en LOL. ¿Qué me estás contando, huevonaco? ¡Cómprate un aporte de enciclopedia o un pote adicional en inglés! Aquí está todo el disco, la guía de supervivencia, el póster este. Que lo puedes poner como póster perfectamente. La verdad que es un póster. Viene muy bien para decorar un poquito la casa. Y cuando me mudes, pues posiblemente lo cuelen la pared. Aquí tenemos Fallout 4. Juegazo que voy a disfrutar muchísimo. Sí, sí, lo vas a disfrutar. Pero no sabes cuándo lo vas a disfrutar, si esta semana o el año que viene. Porque, joder, como sea como la Sinskill Syndicate, nos tiramos aquí toda la vida, joder. ¡Hombre, que te veo jugar siempre en videojuegos y no probarlos! ¡Maricón! Y nada. Bethesda, The Game Studios, The War Wyners, creador of Fallout 4 en Skyrim. Perfecto. Ya sabemos que hacen buenos juegos. Freedom and Liberty, Collect and Build, Your Special. Ok. Muy bien. Pues se me ve más negro que íbamos. Chaval. No entiendo por qué se me ve tan negro. No lo entiendo. Espérate. Ahí más o menos. Vale, lo que pasa es que cuanto más luz haya, peor para mi cara. Sí, así mucho mejor. Si se ve la pared, mucho mejor que tu cara. Peor. Porque se ilumina todo menos mi cara. Aquí está. Juegazo que voy a disfrutar ahora mismo. Y nada, si os ha gustado el video, dejad vuestros comentarios, vuestro like, dislike si nos ha gustado. Suscribiros si no ha estado suscritos, que agradecería mucho esa suscripción. Mucho apoyo. Ya hemos pasado los 200 suscriptores. Muchísimas gracias. 202 gracias. Y nada. Un saludo y hasta el siguiente video.